¿Qué es la planta recibidora de residuos sólidos urbanos? Esta planta es la planta recibidora de residuos sólidos urbanos. Acá va a venir todo lo que... la recolección de residuos se va a clasificar en este lugar. Esto, bueno, conta de lo que va a ser orgánicos e inorgánicos. Después se va a acordar los días para recibir cierta basura. Bueno, después lo que se hace acá, con el tema de los inorgánicos, se va clasificando según su... todo respecto a la manera que se va a reciclar. Entonces, de ahí tenemos que separar todos los materiales. Cada material va por separado. Tenemos el aluminio, lo que es acero, tetrabrick, botellas de plástico, van por color. Bueno, y también vamos a recibir todo lo que es orgánico, lo que sería todo resto de comidas, por ejemplo. Y eso que también se va a copiar acá, en unas camas para crear compostaje. Y bueno, y ahí vamos a ir clasificando todo. Acá se separa todo, se clasifica. O sea, en este lugar no se recicla, sino se clasifica para luego llevar a la industria del reciclado. Sí, sí, acá se enfarda todo. Tenemos dos enfardadoras, una más pequeña, otra de otro tamaño, pero sí, se enfarda todo. ¿Cuántas personas trabajan o van a trabajar en esta planta? Y de promedio entre 8 y 10 personas podrán trabajar. Porque también tenemos una chipeadora, que esa va de la mano de la poda urbana que se hace, entonces se pica toda la rama. No, una chipeadora donde se introduce todo lo que es la poda, se va introduciendo todo lo que es el ramaje verde, y después se produce tipo una serrín, tipo un chipe, así. Que eso sirve para vender después, para lo que es calefacción, lo usan para las camas de los caballos. Una cosa muy importante, ¿qué le podemos pedir nosotros a la sociedad que puede ir haciendo desde sus casas? Bueno, el punto principal para que esta planta funcione correctamente es la separación en origen, o sea, en cada domicilio. Si ahí se hace correctamente, la planta va a funcionar correctamente. Separando bien lo que es orgánico e inorgánico. Todo depende de cada casa cómo separemos. Porque si nosotros recibimos el papel o el cartón húmedo, mojado, suyo o contaminado, ya no sirve, ya deja ser para reciclar.